Música Vamos a dar inicio a la presentación de la guía de práctica clínica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico la cual fue elaborado por la doctora Ana María Leguizamo, la doctora Valeria Atenea Costa, el doctor David Páramo, la doctora Catalina Maldonado, el doctor Fernando Sierra, el doctor Andrés Galindo y yo, Albi Cecilia Hane. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre los diferentes aspectos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aspectos fisiopatológicos, de diagnóstico y de tratamiento, complementando la guía para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se decidió realizar esta guía teniendo en cuenta que el diagnóstico y el manejo oportuno de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico disminuirá la carga de la enfermedad en Colombia teniendo en cuenta que es uno de los motivos de primera, de los primeros motivos de consulta en las consultas especializadas de los gastroenterólogos. ¿Cómo se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como una condición que se desarrolla con el paso del contenido gástrico hacia el esófago generando síntomas y o complicaciones. Como ya lo mencioné es una de las causas más comunes de consulta de atención primaria. Es considerada la enfermedad del tercer milenio por su misma frecuencia. De hecho más o menos el 20% de la población general presenta como síntoma predominante la pirosis aún no teniendo enfermedad. Se considera enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando produce un gran deterioro de la calidad de vida. 10 al 30% de la población occidental presenta enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nos hemos basado siempre en la definición de Montreal que la cual es una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa molestias sintomáticas o complicaciones. Pero otras definiciones como por ejemplo la definición del consenso brasileño nos ha mostrado que la enfermedad no solamente se presenta con el paso del contenido hacia el esófago generando síntomas esofágicos y complicaciones. Sino también podemos observar que puede asociarse a la presencia de manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta guía que fue elaborada básicamente no como innovación de una guía sino teniendo como base la guía de la Asociación Española de Gastroenterología de la Asociación Española de Medicina de Familia y Comunitaria y del Centro Cochrane Iberoamericano. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Podemos observar que tiene una prevalencia muy alta en Estados Unidos entre el 18 y el 28 por ciento. En América del Sur más o menos un 23 por ciento. En Europa entre 8.8 y 25 por ciento. En el Medio Oriente entre 8.7 y 33.1 por ciento. Y en Asia 2.5 a 7.5 por ciento. Vamos a revisar algunos aspectos fisiopatológicos importantes. Hoy en día le damos mucha importancia a la conceptualización de la unión gastroesofágica al complejo esfinteriano teniendo en cuenta tanto el esfínter esofágico inferior como la crura diafragmática. Sabemos que la principal causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico no es la hipotonía del esfínter esofágico inferior que se presenta más o menos en el 40 por ciento de los pacientes, sino la presencia de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. La depuración de ácido prolongada, la cual está dada por el peristaltismo secundario y asociada a la deglución de saliva. Aumento de la distensibilidad de la unión gastroesofágica, la cual podemos medir hoy en día y evaluar hoy en día con un nuevo dispositivo con el que contamos que es el endoflip. La presencia del bolsillo ácido. El bolsillo ácido hoy en día explica por qué los pacientes presentan mayor síntomas inmediatamente en el periodo posplandial. El reflujo ácido posplandial, explicado por este bolsillo, la capa longitudinal de la muscular propia y la presencia de hernia y atal. Las relajaciones transitorias son aquellas que se presentan no inducidas por la deglución. Son responsables del 65 por ciento de los episodios de reflujo no solamente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino también en el reflujo fisiológico. Estas aumentan su frecuencia con la distensión gástrica, con las comidas altas en grasa, con la posición de pie y por diferentes mecanismos faringios. En esta diapositiva, básicamente lo que vamos a mostrar es la presencia del bolsillo ácido. Aquí vemos que la línea blanca, aquí esquematizada, nos muestra la unión gastroesofágica, nos muestra el buffer gástrico, el ácido que tenemos nosotros en el estómago y el buffer que tenemos por encima de la unión gastroesofágica. El paciente ingiere alimento, vemos básicamente cómo cambia el pH gástrico, ya empieza a hacerse ácido y posteriormente vemos los episodios de ácido a nivel de la unión gastroesofágica. Esto más o menos varias horas después de ingerir el alimento y podemos observar cómo se presenta un episodio de reflujo ácido por encima inmediatamente de la unión gastroesofágica. Esto es lo que llamamos reflujo bolsillo ácido y episodio de reflujo posprandial. En esta diapositiva queremos esquematizar básicamente un modelo de la patogénesis de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vemos los diferentes factores que influyen en la presencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vemos cómo aspectos psicológicos influyen, los diferentes aspectos patogénicos que mencionamos. Vemos los síntomas a los cuales podemos atribuir la alteración de los episodios de los procesos fisiopatológicos. En esta diapositiva nosotros sabemos que más o menos el 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen endoscopias normales. Lo que hace más difícil el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico y es en aquellos pacientes donde debemos complementar el estudio no solamente con la endoscopia sino con la realización de pruebas patiológicas. Porque el diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo no erosiva lo hacemos con la pirosis funcional o con el esófago hipersensible. Y en estas patologías es cuando nosotros debemos realizar el monitoreo de pH de 24 horas en donde en la pirosis funcional vamos a encontrar que el monitoreo de pH con impedancia es normal y el índice sintomático es negativo. Y en el esófago hipersensible podemos encontrar que el tiempo de exposición al ácido es normal pero con un índice sintomático o con una probabilidad de asociación sintomática positiva. Empecemos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico basado en los síntomas. El 90% de los pacientes presentan la pirosis como único síntoma con una especificidad del 80% pero con una sensibilidad bastante baja del 38%. Existe una falta de correlación entre la severidad de la pirosis y el grado de exposición del esófago al ácido. Vemos entonces que el pH va a tener una sensibilidad entre el 70% y el 80% y la especificidad entre el 55% y el 65%. Con respecto a la regurgitación. La sensibilidad y la especificidad de la regurgitación es muy baja si la valoramos de manera independiente a la pirosis. Por esa razón el valor predictivo positivo de la pirosis es mayor que la regurgitación. Entre un 59% a un 66%. Otra prueba que utilizamos para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la prueba con inhibidor de bomba de protones. Prueba que ha tenido bastante dificultad y es bastante controvertida para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero porque no sabemos si se debe realizar realmente con un inhibidor de bomba de protones en particular. La dosis del inhibidor de bomba de protones si debe ser una sola dosis diarias o dos dosis diarias. El tiempo de administración si debe ser cuatro semanas y evaluar la respuesta después del tratamiento. Y cómo se debe evaluar la respuesta al tratamiento. En resumen nuestra guía pregunta ¿Cuál es la utilidad de la endoscopia de vías digestivas para el diagnóstico de pacientes con enfermedad por reflujo? Entonces se recomienda realizar endoscopia de vías digestivas altas en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico para descartar alteraciones secundarias a la enfermedad como por ejemplo enfermedad no erosiva como ya lo mencionamos. Un punto de buena práctica. Se debe realizar la endoscopia ante la presencia de signos o síntomas de alarma tales como disfagia, vómito persistente, pérdida de peso, hemorragia gastrointestinal o anemia ferropénica u otras alteraciones que sugieran complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La endoscopia realmente en nuestro medio la realizamos antes de realizar algún otro tipo de prueba diagnóstica como el uso de inhibidor de bombas. La razón es la alta prevalencia de cáncer gastrointestinal en nuestro medio. ¿Y qué con respecto al monitoreo de pH de 24 horas? En nuestro medio nosotros realizamos el monitoreo de pH de 24 horas con catéter trasnasal, no contamos con el método Bravo o sin catéter y realmente es por costos. Nosotros vamos a evaluar con el monitoreo del pH, los descensos del pH, la composición del contenido y la dirección del flujo. Por esta razón lo realizamos siempre con la impedancia intraluminal multicanal, la cual nos va a evaluar el movimiento del bolo dentro de la luz esofágica. El esofagograma. El esofagograma realmente no lo utilizamos en nuestro medio para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Primero porque realiza maniobras de inducción que pueden dar falsos positivos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y puede de igual forma mostrarnos alteraciones del movimiento que siempre debemos confirmar con estudios de motilidad para descartar dichas alteraciones. ¿Qué buscamos en el monitoreo del pH de 24 horas? Primero vamos a buscar los tres tipos de pH que conocemos, el pH ácido por debajo de 4, cifra que fue estandarizada teniendo en cuenta que a dicho pH se estimula la secreción de pepsina y se producen síntomas en individuos normales. Entonces, pH débilmente ácido, pH es entre 4 y 7 y el pH alcalino que es pH sobre 7. Y vamos a evaluar de igual forma el movimiento del bolo dentro de la luz esofágica. Nos va a decir si el movimiento del bolo es adecuado o es inadecuado. ¿Cuáles son las indicaciones del monitoreo del pH de 24 horas? Siempre que un paciente va a ser llevado a cirugía, paciente con síntomas refractarios de reflujo para descartar la presencia de pirosis funcional o esófago hipersensible, el dolor torácico no cardíaco luego de haber excluido la presencia de enfermedad coronaria, síntomas extraesofágicos como la tos, la laringitis, el dolor torácico, alteraciones del sueño y para evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, la pregunta de la guía que resolvimos es ¿cuál es la utilidad del monitoreo de pH esofágico de 24 horas para el diagnóstico en pacientes con enfermedad por reflujo? Entonces, se recomienda realizar el monitoreo de pH de 24 horas sin tratamiento en pacientes que tienen baja probabilidad pre-test de enfermedad por reflujo, en pacientes que no responden al tratamiento con inhibidor de bomba de protones o que tengan endoscopia normal y síntomas de reflujo y en pacientes que van a ser llevados a cirugía antirreflujo o pacientes con manifestaciones extra digestivas. ¿Cuál es el punto de buena práctica? Se recomienda realizar monitoreo de pH de 24 horas con impedancia y con tratamiento en pacientes que tengan alta probabilidad de tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. En esta diapositiva vemos claramente aquellos pacientes que tienen baja probabilidad de tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, como estos, en donde vamos a hacer el estudio sin inhibidor de bomba de protones. Realizamos el estudio, si es normal, vemos que definitivamente el paciente no tiene enfermedad por reflujo. Si es anormal, nosotros vamos a repetir la prueba utilizando inhibidor de bomba de protones. En pacientes con alta probabilidad de reflujo, la prueba la vamos a hacer utilizando inhibidor de bomba de protones, la vamos a hacer con pH impedancia y aquí podemos obtener los resultados. Si tiene reflujo ácido, si tiene reflujo no ácido y si el monitoreo de pH es normal. ¿Y cuándo utilizamos la evaluación de la motilidad esofágica o la realización de la manometría de alta resolución? La manometría de alta resolución no sirve para hacer diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nos sirve para evaluar el esfínter esofágico inferior y la crura diafragmática. Es lo que llamamos nosotros IRP. Es para excluir obstrucción al flujo. Entonces vemos, nosotros evaluamos la unión gastroesofágica y vemos si hay una estrechez esofágica, si hay reflujo, si hay presencia de esofagitis osinofírica o si hay infiltración mucosa y de la pared para excluir otras patologías como por ejemplo la acalacia. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas en enfermedad por reflujo? Entonces separar el esfínter esofágico inferior de la crura diafragmática y definir si existe o no hernia yatal. La hernia yatal que podemos evaluarla, que es de tres tipos lo que podemos evaluar. Y si hay atrapamiento y aumento de la presión ante la presencia de una hernia parayatal. Aquí vemos los tres tipos de unión gastroesofágica. La tipo 1 donde vemos que la crura y el esfínter están al mismo nivel. Aquí vemos la tipo 2 donde se separa la crura del esfínter esofágico inferior. Y aquí vemos una gran separación mayor a 3 centímetros del esfínter esofágico inferior y de la crura diafragmática. Eso lo podemos definir nosotros o diagnosticar cuando realizamos la manometría de alta resolución. De igual forma podemos evaluar la presencia de una hernia parayatal esofágica cuando vemos una alta presión en la misma. Hablemos ahora del tratamiento para finalizar. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Primero aliviar los síntomas, lograr la cicatrización de la esofagitis, mantener la remisión de la enfermedad, prevenir las complicaciones como las estrechezas, prevenir las complicaciones como la presencia de esófago de barrio, y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí vemos cuáles tipos de terapia nosotros utilizamos para, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que se presente. La lesión causada por ácido, nosotros podemos usar antiácidos antagonistas de los bloqueadores H2 e inhibidor de bomba de protones. Es claro que la mejor terapia hoy en día para la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el uso de los inhibidores de bomba de protones. Fallas en la barrera antiriflujo, utilizamos inhibidores de las relajaciones transitorias del estínter esofágico inferior, como puede ser antagonistas GABA, como el baclofen. También contamos con otros más, pero realmente por sus efectos secundarios no son utilizados de rutina en el manejo de la enfermedad. Lesión de los mecanismos de defensa del esófago y pérdida de la integridad de la mucosa. Podemos utilizar proquinéticos, realmente en nuestro medio es frecuente que utilicemos proquinéticos, no tanto la metoclopamida por sus efectos secundarios como el domperione y la mosaprida. Activación de los receptores de la mucosa esofágica como antagonistas de los receptores TRPB1 y la percepción de los síntomas como resultado de interpretación de señales aberrantes en la corteza cerebral. Para eso podemos utilizar diferentes antidepresivos, se ha descrito la acupuntura y la hipnosis. En resumen, en nuestra guía nos preguntamos cuál es la efectividad y la seguridad de las intervenciones farmacológicas para prevención de las residivas fuerte a favor. Se recomienda el uso de los inhibidores de bomba de protones como terapia de primera línea en la mínima dosis requerida dos veces al día, en la mañana, en ayunas y en la tarde para el manejo de pacientes con enfermedad por reflujo, puesto que mejora los síntomas, mejora la esofagitis y mejora la calidad de vida. ¿Cuál es la efectividad y la seguridad de las intervenciones farmacológicas para prevención de residivas? Fuerte en contra, no se recomienda el uso de antiácidos en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico como terapia de primera línea. Y fuerte en contra, no se recomienda el uso de la combinación de antiácidos y alginatos para el manejo de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El consumo de inhibidores de bomba de protones es tan alto que se ha visto que en Estados Unidos se consumen casi 13.6 billones de dólares en la venta libre de los inhibidores de bomba de protones. Pero se sabe que al menos una tercera parte de los pacientes no responde y es lo que nosotros llamamos, entre comillas, enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. ¿Cuál es la efectividad y la seguridad de la erradicación del helicobacter pylori en los pacientes con enfermedad por reflujo? Fuerte en contra, no se recomienda la erradicación del helicobacter pylori como parte del manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo. Se debe considerar el tratamiento de erradicación en los pacientes con reflujo en quien esté documente su aislamiento microbiológico, es decir, si lo buscamos, lo tratamos. ¿Cuál es la efectividad y la seguridad de las intervenciones no farmacológicas para la prevención de las residivas en los pacientes con diferentes síntomas de enfermedad por reflujo? Fuerte a favor, se recomienda bajar de peso a aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que se encuentren obesos y débil a favor, se sugiere evitar el consumo de alcohol, tabaco y evitar situaciones estresantes en pacientes con reflujo gastroesofágico puesto que aumentan los síntomas de la enfermedad. Realmente las modificaciones en el estilo de vida no tienen una evidencia suficiente para realizarla aunque nosotros siempre las tenemos en cuenta. Por ejemplo, la elevación de la cabecera de la cama, evitar bebidas como las gaseosas, bebidas oscuras, se ha mostrado que tienen cierto efecto sin tener una evidencia contundente en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre los agonistas GABA tenemos el baclofen, el esogaverán y el arbaclofen, estos dos últimos con una insuficiente eficacia en el manejo de la enfermedad por reflujo, a diferencia del baclofen, pero su uso se recomienda solamente en los casos severos de la enfermedad teniendo en cuenta sus efectos secundarios. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿en quiénes se recomienda el tratamiento quirúrgico en los pacientes con enfermedad por reflujo? Pacientes que tengan complicaciones de la enfermedad por reflujo, que no respondan al tratamiento médico, una de ellas puede ser la regurgitación persistente entre los síntomas continuos, los síntomas continuos, la regurgitación no responde muy bien al tratamiento médico con inhibidor de bomba, la hernia paraesofágica, el deseo del paciente de suspender el tratamiento médico y la intolerancia o eventos adversos con los inhibidores de bomba de protones. En cuanto a la guía, el fuerte en contra, no se recomienda la cirugía antirreflujo como tratamiento de la enfermedad en todos los casos. El manejo quirúrgico se puede considerar en pacientes con complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que no respondan al tratamiento médico, hernia yatal grande o hernia paraesofágica y deseo del paciente de suspender el tratamiento médico. ¿Cuál es la utilidad de hacer vigilancia mediante endoscopia de tamizaje para prevenir el barret y el adenocarcinoma? No se recomienda hacer vigilancia mediante endoscopia de tamizaje rutinaria para prevenir el barret y el adenocarcinoma. El tamizaje para la detección endoscópica del barret puede considerarse en pacientes con enfermedad por reflujo crónico y con factores de riesgo como edad mayor de 50 años, raza blanca, género masculino y obesidad. ¿Cuál es la utilidad de hacer vigilancia mediante endoscopia de tamizaje para prevenir el barret y el adenocarcinoma? Se sugiere la vigilancia endoscópica en los pacientes con barret sin displasia cada 3 a 5 años y dependerá del riesgo individual del adenocarcinoma. La endoscopia de vigilancia en el barret está indicada en displasia y en pacientes con otros factores de riesgo como ya lo mencionamos, el género masculino, la edad mayor de 50 años y el segmento largo del esófago de barret. Y habíamos dicho que un gran porcentaje de pacientes puede tener enfermedad por reflujo refractaria. Cuando sospechamos en esta patología debemos revisar si el paciente tiene adherencia o no al tratamiento, si tiene reflujo ácido residual, si tiene reflujo débilmente ácido o alcalino, si tiene reflujo biliar, si tiene hipersensibilidad esofágica o si tiene comorbilidades que aumenten la presencia de enfermedad por reflujo. Existen otros tipos de tratamiento como es terapias endoscópicas. Ninguna ha demostrado ser mejor que el tratamiento médico o que el tratamiento quirúrgica. Entre ellas están la radiofrecuencia, la sutura endoluminal, la inyección de material no absorbible, el estreta y las técnicas de fundoplicatura. Aquí vemos en resumen lo que debemos hacer cuando el paciente nos llega con enfermedad por reflujo gastroesofágico, la elaboración de una historia clínica. Si el paciente tiene signos de alarma, pues nosotros debemos modificar la conducta. Usualmente nosotros hacemos la endoscopia de vías digestivas altas. Si confirmamos cambios de enfermedad por reflujo, descartamos la presencia de barras y debemos iniciar el tratamiento. Si la endoscopia es negativa, como la gran mayoría de los pacientes, debemos verificar si es de baja probabilidad la enfermedad por reflujo o de alta probabilidad para seguir la conducta adecuada. Muchísimas gracias. Gracias.